Mírala, 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 diosa vestida de saliva y sal, los ojos muertos en blanco que miedo en el suelo del salón. Míralo, 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 aquel desnudo bañado en sudor, subiendo las montañas de su cuerpo, no te pares por favor. Al calor del mediodía, combate salvaje, Mírala, 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 cómo se agita, cómo pide más, muere y renace de entre las cenizas, volviéndolo a encelar. Me trocas y de puntillas en plena penumbra, la hoguera encendida de mis pesadillas. Eres bello, 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 más que el firmamento con un millón de estrellas, es fácil perdonar cuando se quiere de veras. Eres bello, 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 peligroso y bello, Mucho más de la cuenta tendría que gritar y no me vuelvo, no. Veo, bello, bello, más que una puesta de sol, Ángeles duro bañado en sudor, Veo, bello, bello, peligroso y bello, ¿Por qué me haces eso? Dímelo. Veo, bello, bello, más que una puesta de sol, Lo veo y no veo creerlo, Lo veo y no veo creer lo que el pasado me dio, Mirala, mirala, mirala. Y así despedimos a Deira. Muchas gracias por haber estado en la Academia Bicentenario. Muchas gracias. Gracias a ti. Mi paleta. Toma tu paleta y despídete como una grande.